Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a la gente que esté viendo este videito, amigos miren cómo ha crecido aquí la maleza, la malaguirma, por acá esto le llamamos grama, amigos buenas tardes, las plantitas que nos gusta siempre poner aquí, y esto no me digan loco por favor, si a alguien no le interesa esto de estos temas, no vean el video, pasen nomás y listo, porque hay mucha gente sabiendo en el universo, hoy estamos en la época del conocimiento, en vez de criticar, juzgar, opinar de inmediato sin conocer, debemos investigar, ¿no? Nosotros trabajamos usando la radiestesia, ¿saben por qué les digo amigos? Esto es una ciencia, no es de ahora, esto es una pseudociencia, es cierto, es un conocimiento antiguo que viene de los antiguos saoris, esto no lo he inventado yo, esto lo usan para buscar agua, para hacer muchas cosas, pero lo principal es que yo lo utilizo de las colmenas de las abejas, pero también estoy probando las plantas, y miren ustedes amigos, aquí por ejemplo donde está esta plantita, hay un lugar libre, y miren cómo están mis manos, no sé si ponche acá, Yo no estoy moviendo porque hay mucha gente que dice, mira, veo que lo mueves, veo que tú con el dedo lo mueves, ¿no? Mire cómo está, a ver, ahí está, miren por ejemplo, ¿no? Y tengo otras varillas, donde tienen un tubito acá, pero bueno, no tengo por qué estar dando tantas explicaciones, simplemente si usted cree, hágalo, y si no cree, deje que los otros lo intenten, ¿no? Mire, acá hay un libre, está sitio libre, pero si me muevo un poquito, miren, miren, me muevo un poquito, aparece un cruce telúrico, acá un lugar malo, un lugar cancerígeno, se podría llamar, para hacer las mediciones, póngase así en esta posición usted, como si tuviera armas acá, y miren, avance, ya, y está libre, ya, y pero pasa un poquito más de la planta, Y aquí es donde, aquí hay una geopatía, aquí habría un buen lugar para la colmena, o estaría, si la planta estaría aquí, tendríamos problemas, hay mucha gente donde usted siempre, amigo, tiene un terreno productivo, no va a estar haciendo estas cosas, pero dense cuenta, fíjese que unos árboles salen torcidos, unos árboles salen con unas, este, le sale algo en el tronco, le sale, es como tumores, ¿no? Eso es cuando está en un lugar malo, si logran crecer, pero aquí está limpio, mire, qué bonito, pero a ver si me guía por acá, si me acompaña, aquí hay una plantita, mire, pobrecita, mire, mire, yo no lo estoy haciendo, por favor, yo quiero, bueno, rodillón para que se vean bien, y miren, yo no estoy, manipulo, yo no manipulo, simplemente las máquinas, las, las, los dejo a ellas, simplemente le estoy pidiendo que me guíe a un lugar, a un cruce geopático, ya, mire, 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 yo siento que se junta, siento que se junta, atraen, se atraen, y mire, ¿dónde hace el cruce? Se nota que está acá, ¿no? Sobre la planta, mire, y mire cómo está esta pobre plantita, mire, me retiro, me retiro, me retiro, y nuevamente se vuelve a partir, no estoy manipulando yo, porque hay mucha gente que se para, oye, me voy a decir, oye, ¿por qué esa varilla tiene ese punto rojo ahí? Y, fíjense en el tema, amigos, el tema es aquí, que es, estamos buscando un cruce telúrico, mire, nuevamente, hay un zancudo por acá molestando, nuevamente, empezamos ahí, miren, más allá puede haber otro cruce, porque, recuerden que la tierra está llena por líneas energéticas, hay líneas, por ejemplo, acá mi norte es allá, el sur es allá, hay una línea que viene así, es una línea Harman, la otra línea Harman viene allá, hay líneas Curry, vienen diagonalmente a la línea Curry, hay líneas energéticas, hay líneas está lleno de energías, amigos, el cuerpo humano es energía, y que hace la varilla aquí, está, sirve como una antena para, para desarrollar, para captar las energías, miren, 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 no, yo no muevo nada, por favor, hay mucha gente que simplemente, ustedes pueden probar, amigos, ya, prueben, y si les funciona, encantados, miren, y se cruza justamente aquí, ve, eso, y ahora, por dónde comprobamos, vamos a ver, por el otro lado, igual en este o este, miren, ahí están las líneas, directas, yo no muevo nada, no manipulo nada, miren, 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 acerco, y sobre la planta justo aquí, se cruzan, aquí hay un cruce energético, y mire usted, cómo está esta pobre plantita, miren, miren las hojitas, oh, miren, pobrecita, pobre esta planta, miren, pobrecita esta planta, murió, esta planta, y tiene la misma edad de esta planta, se ha sembrado la misma edad, es la misma raza, digamos, es la misma genética de planta, ya, y miren, por qué, por qué se secó, hasta donde, yo sé, está en un cruce cancerígeno, en un lugar, en una geopatía de la tierra, en un lugar malo, donde se debe plantar, aquí, o aquí, pero aquí, se cruza, amigos, hay gente, esto, es para, para no creer, pero esto es radiestesia, no lo estoy inventando yo, simplemente estoy transmitiendo lo que ustedes deben saber, y si les interesa, pueden ponerlo en práctica, o si no, simplemente, téngalo como cultura, pero mire, cómo pobrecita, murió esta planta, y se está muriendo, qué vamos a hacer, voy a plantar, voy a cambiar esta planta para acá, y vamos a ver qué pasa, ojalá podemos mostrarle más adelante, si sirve o no nuestro experimento, estas son cosas que de experimento, he leído bastante sobre radiestesia, hemos practicado un poco, y lo comento a ustedes, amigos míos, no les estoy vendiendo nada, hay mucha gente que dice, oye, ¿qué quieres vender? ¿quiere vender? yo no vendo nada, simplemente comparto experiencias, que quiero que ustedes lo sepan a mí, y si le puede servir, bienvenido, porque a mí hay muchas cosas que me están sirviendo, hay plantitas que hemos, hemos sembrado así, de esa manera, mire, ponche atrás, las plantitas que, que ya tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? y mire cómo están creciendo, aquí todo es cantería, todo es roca, pero logramos que crezcan, en base a esta selección, a esta, a estas pruebas que nosotros hacemos, aquí están las rocas, mire, todo esto es roca, todo es cantería, pero estamos logrando así, ayudándoles, a través de la radiestesia, para que ellas tengan un lugar, ojalá podamos presentar, después, el resultado, del cambio que hemos hecho, en las plantas, amigos, vamos a acabar un poco, esto es, vamos a cambiar la planta, como les digo, amigos, esto no es, no es broma, simplemente, las pruebas que nosotros hacemos, queremos compartir con cada uno de ustedes, si les sirve, bienvenido sea, si les sirve, háganlo, prueben, se han dado cuenta, que en casa, amigos, hay plantitas, que en algún sitio las pone, y viven tristes, muévalas un poquito, cámbialas de lugar, hay mucha gente que dice, es que ya lo moví, le dio el sol, y se arregló, puede ser, pero hay otra cosa, que de repente al moverlo, ubicó un buen lugar, se habrá dado cuenta, que hay mucha gente que dice, oiga, ese joven sembró, y todo lo que ha sembrado, ha producido bien, han pegado las plantas, es que sabe por qué, y le dicen, que ese joven tiene buena mano, ¿Ha escuchado decir eso o no? ¿Usted ha escuchado eso, decírmela o no? Sí. Y diga, la gente dice, oye, pegaron todas sus plantas, es que él sí tiene buena mano, claro, debe tener energía positiva, y no se encuentra con los cruces telúricos, ¡Oh! Está seco, miren, ese es otro punto, y eso que llovió recién, ¿cuándo fue la lluvia con truenos? ¿Ayer? No. O antes de ayer creo, ¿no? Sí, tres años, sí. Miren, ok, seguimos amigos haciendo hueco, la vida en el campo, amigos, bueno, a algunos no les gusta, bueno, pero aquí nos apasiona las plantas, nos gusta, ¡Uy! Llegó por acá una abejita, los amigos apicultores, se han dado cuenta que, cuando estamos labrando la tierra, las abejas se alteran, ¿no? Es que ellas tienen simbiosis, ellas trabajan, viven con la tierra, ¿no? No les gusta que, ¡Oh! estemos haciendo daño a la tierra, pero, no se dan cuenta, que estamos cultivando para ellas, ¿no? Ajá, ¿eh? Eso es. Ajá, acá estamos preparando la tierra, amigos, para mover nuestra plantita. En este nuevo hueco, debemos poner otra planta, ¿no? No tengo otra planta ahorita, debo poner otra planta similar, para que esta vaya, para notar la diferencia cerca, ¿no? Pero bueno, al no tener la planta, lo que voy a hacer es, moverla acá. Ajá, caminamos de, este a oeste. Ajá, aquí se cruza, aquí hay un sitio malo, ya, mire, acá se cruza, al hueco donde estoy ahora, no hay, y, donde está la plantita nuestra, se nos cruza, miren, ahí vemos que está mal, me separo a donde el hueco acá, y aquí abre otro punto, las líneas energéticas de la tierra, estos cruces son como, este, como un cuaderno cuadriculado, hay raíz de este a este o este, y de norte a sur, entonces hace como un cuadriculado, amigos, ya, vamos a ver, acá, ahí hay, acá estaría libre, y, aquí abierto, este punto, entonces, sería bueno, acá se cruza, acá, acá ya no se cruza, acá está ya, vamos a cambiar esta planta para acá, ya estamos aquí, amigos, vamos a mover la plantita, como digo, por favor, esto, esto no es, no es para incrédulos, en realidad, hay mucha gente que habla, hoy en plena era de conocimiento, ahora decimos que la tierra es plana, otros dicen que, los extraterrestres siguen viviendo en Marte, otros que en Mercurio, bueno, y aquí en el mundo, estamos dejando muchas, muchas teorías todavía, al descubierto, miren, nuestros abuelos, nunca sembraban fuera de luna, ellas tenían una fase, no sé si han escuchado amigos decir, la luna está verde, la verde, la luna está verde, hasta para rajar leña, decían, la luna tiene que estar para escapar un coche, veían la luna, ya, entonces, ahora nosotros, ¿qué hacemos? sembramos, cuando tenemos tiempo, ya no vemos el tema de la luna, igual, hemos dejado pasar mucho, este, este, tema de la radiestesia, yo no les digo, no le estoy vendiendo nada, ojo, amigos míos, porque mucha gente dice, oye, estás vendiendo, estás engañando, a la gente, a la gente que te cree, yo, yo agradezco a la gente que cree en mí, me escribe para felicitarnos, me escribe para agradecer por los videos, no, a todos ellos, por ellos es que, sigo, compartiendo amigos míos, por ellos, por los que nos escriben, es que sigo por su confianza, sigo compartiendo, porque, hay otra gente que la verdad, la verdad da pena, a veces hay gente, amigos que, somos como el perro del hortelano, usted sabe, Mike, cómo es eso del perro del hortelano, usted mira, dice, el perro del hortelano, cuenta que, es, un hortelano tenía un perro, ya, y ese perro, no comía, ni dejaba comer, entonces, algunos, que no creen en esto, desaniman a la otra gente, ahí está, para que, listo, para que no siga, estas cosas, no practique señores, salgamos de la ignorancia, la ignorancia es muy atrevida, la ignorancia es muy atrevida, salgamos de la ignorancia, es fácil, practiquemos, pongamos en cosas las prácticas, investiguemos, y es más, y no estemos adjetivando a la gente, no estén diciendo, ese fantamita está loco, lo que sí estoy es sudado, siempre que vengo al campo, a ver, las varillas, me encanta sudar, la gota gorda, hay una orden divina, que dice, cuál es la orden divina, comerás, con el sudor, con el sudor, tu frente, acá estoy, mi sudor está regresando a la tierra, amigos míos, acá estaba la planta, allá hay un cruce, ya la movimos para acá, acá está libre, lo muevo para acá, hay un cruce, y no me digan, por favor mire mis dedos, trate por echar, porque hay gente en realidad, que va a decir, oye tus uñas están con, tus uñas están con tierra, van a decir, señores no, miren el tema, estamos viendo cruce, geopático, no muevo nada, no muevo nada, y acá se cruza, es que acá hay un cruce, aquí hay un lugar telúrico, acá hay un cruce malo, muevo las varillas, las traigo, las traigo, las traigo, las traigo, se limpian, y regresan a su posición normal, mire, igual que estamos haciendo nuestra plantita acá, acá tampoco no hay nada, mire, y la plantita está bonita, ojalá sea cierta mi teoría, yo estoy poniendo en práctica, estoy leyendo con esto, ahí está, ve, mire, por acá hay un cruce también, no, acá hay un sitio malo, pero, me muevo acá, acá ya estaría limpio, acá ya estaría limpio, no estoy manipulando, ellas solas se mueven, y acá encuentra otra vez, el sitio donde estaba, la planta, amigos, espero, les sirva a ustedes, miren, acá, ya estaría libre, mire, se abren las varillas, y por acá, acá estaría bien, amigos, aquí voy a enterrar, la varita por ahí, aquí voy a enterrar entonces, la plantita, acá si no que hay mucha grama, hoy estoy desarmando ya, mire, la grama, listo, y amigos, aquí vamos a tapar entonces, y, ojalá pueda mostrarles el avance, que pasó, como repito, esta plantita, debíamos dejarlo ahí, como está, mire, se escuche, se ha secado, pobrecita, pobrecita, me da pena, pena, porque cuestan las plantas, el tiempo que invertimos en sembrarlas también, aquí vamos a, a proceder, ok, no pierden nada ustedes probando amigos, y a la gente, en vez de criticar, investiguen, averigüen, lo que es la rabdomancia, después pasó, los rabdomantes, pasaron a ser, a llamar a la radiestesia, y como dijo amigos, esto no es, no es que lo he inventado yo, o yo esté vendiendo algo, no, esto es, conocimiento ancestral, desde los antiguos saoris, ya, así que a los que, entran a burlarse de estos videos, por favor pasen de largo nada más, dejen que, los demás lo intenten, no a todos les va a interesar, pues, no les interesa, ni la mujer, que les va a interesar, cosas como estas, no, ahí, vamos a abonar un poquito acá, tenemos un poquito de ceniza, ajá, ahí es, a los costaditos, ya, un poquito de cal, también a los costados, ya, acá también tenemos un poquito de guanito, de cuy, y ahí, vamos a ver, amigos, vamos a ver, acá tenemos guanitos orgánicos, amigos, como repito, los amigos que tienen buenos terrenos agrícolas, buenas extensiones de terreno agrícolas, con bastante agua, ellos no sufren para nada, ya, y todas las plantas van a crecer, sin ningún problema, sin ningún, otro inconveniente, pero, cuando crecen las plantas, dénse cuenta, hay algunas plantas que tienen, como tumores, que crecen las plantas, torcidas, eso es, dicen que eso es este, eso decía don Oscar Perone, también, él había hecho bastantes prácticas en radiestesia, para las abejas, y dice que esas plantas torcidas, justamente se hacen eso, porque están en cruces geopáticos, en un lugar telúrico, y hacen, ese tipo de deformaciones, que también eso atraen a los rayos, no, y esos lugares son preferidos, cuando usted ve a las abejas, donde van esos lugares, son cruces telúricos, y eso ya lo probamos nosotros, la verdad, epa, esto no, entonces, la tierra, está llena de energías, por eso que, los amigos que trabajan buscando agua, con la varíaca radiestesia, ubican por través de, la energía, que genera el agua, al correr, bajo tierra, el agua que va corriendo, en subterráneo, me alcanzan una, agüita por favor, el agua al correr, en bajo tierra, subterráneamente, este, genera, corrientes eléctricas, y esas corrientes, las capta las varillas, y se las encuentra, bueno, nosotros tenemos la experiencia, hemos encontrado agua acá, no, Mela, si, tenemos agüita, que en tiempos de estiaje, nos ayuda, no sale mucho, pero, hemos encontrado, esa corriente de agua, no, justamente gracias a, a las varillas, no, a las varillas, eso es, ahora si, un poquito de ceniza, con su guanito acá, eso es, como que también, evitamos que, que venga, acá también a la vecina, eso es, ya está, y vamos a la otra vecina, ahora si, a la otra vecina, ah, hay otra vecinita, mira, gracias por hacerme acordar, de la vecina, ya ves, yo soy, yo a veces soy desconsiderado, me olvido de la vecina, y a veces la vecina, pues, entonces se molesta, ¿no? Dicen por qué, vamos a, ya, se acabó mi, para guardar la humedad un poquito, voy a ponerle esta ahí, aquí estamos en temporada seca, muchas gracias, muchas gracias, amigos míos, agüita acá, no soy un gran, un gran agricultor, no soy un gran, agricultor, no soy horticultor, pero lo que hago amigos, otra más por ahí, mejor, lo que hago amigos míos, lo hago con mucho cariño, porque me interesan las plantas, me gustan las plantas, comparto con mi familia, los momentos que tenemos, para, para ver las plantas, vamos a, vamos a ver varillas, si la posición está bien, mire, no hay nada, aquí estuvo, la planta, acá se cruza, estuvo mal, hemos movido acá, está libre la plantita, gracias a Dios, por aquí hay un punto negro, vamos a ver acá, ya no hay nada, acá no hay nada, entonces esta plantita está bien, me retiro, y acá está el punto, entonces, ahora queda así, esta planta, y esta planta también, ambas están libres, amigos míos, vamos a ver qué pasa, ojalá podamos mostrar, el avance, si se logra recuperar la plantita, porque como verán, prácticamente ya estuvo, gracias, prácticamente, han escuchado, cómo sonaba estas hojitas, prácticamente ya está muerta, pero tiene todavía tallo verde, así que tenemos esperanza, por eso lo estoy moviendo, lo lógico hubiese sido, dejar esta plantita acá, para ver su final, o de repente se recuperaba, y tenía otro, otro destino, ya, pero al ponerlo, en donde estaba, cruza, mire, ponerlo donde estaba, cruza, y ahora, donde está, ya no hay, vamos a ver entonces, ojalá podamos presentarles, amigos, el avance, o después, les repito, debíamos dejar esta acá, y acá poner una nueva planta, para ver la diferencia, pero vamos a compararla con esta, fueron plantadas, el mismo día, fueron plantadas, son de la misma raza, o cómo se llaman, en paltas, la misma genética, son paltos, y vamos, y una, ya pegó, y la otra, está así, de esta manera, solamente moviendo, unos centímetros, unos 15 centímetros, habíamos movido, vamos a ver, qué pasa, amigos, los comparto, con mucho cariño, estas cosas, no nos tienden de locos, no piensen, que estamos tratando, venderles algo, no, simplemente, compartimos, lo que nosotros, aprendemos, lo que nosotros, estamos practicando aquí, y si a usted, le puede servir, encantado la vida, el fantamita, Willy, siempre, intentando, compartir aquellas cositas, que a nosotros, no son prácticas, y ojalá funcionen, y sigamos siempre para adelante, hasta la próxima, gracias, gracias, gracias,